Mientras tanto, los almirantes instan a Estados Unidos a prepararse para una guerra contra Rusia y China. Y es... ¿quién el que dice esto? Dos altos cargos militares de Washington. Y se lo han dicho a los congresistas. La supremacía de Estados Unidos está amenazada. Es curioso, porque Rusia y China son, en definitiva, los poderes que nos está haciendo referencia Daniel 11, versículos finales. Los que al final van, precisamente, a tener su conflicto con el rey del norte. ¿Y quién es el rey del norte? Pues el rey del norte es el papado más su brazo ejecutivo a nivel mundial, que es Estados Unidos. Y sus aliados, por supuesto. Uno a nivel espiritual, los otros a nivel de mano dura. De mano dura, que el Vaticano también ha tenido y tiene, pero que, evidentemente, ahora no lo muestra tal cual. Nuevo orden mundial. Sí, en definitiva, es lo que nos va a llevar esto. Al nuevo orden mundial. La frase que aparecía en los billetes del dólar, tal como expusimos en la primera conferencia de la serie El Gran Engaño, corría el año 2006. ¿Y por qué hablamos del nuevo orden mundial aún? Y como algo realmente, como plan satánico. La nación dice que el nuevo orden mundial es triangular. ¿Y está hablando de quién? De Estados Unidos, China y Rusia. El nuevo orden mundial. Esta famosa frase que va a llevar el mundo a la total perdición. El nuevo orden mundial. ¿Y por qué hablamos del orden mundial? El nuevo orden mundial. Gracias.